Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la víctima, una joven de 13 años con discapacidad cognitiva, se disponía a ingresar a su casa. En ese momento, el hombre conocido como El Duende la habría raptado y la habría encerrado en un apartamento que había arrendado en el mismo edificio. Se ha obtenido medida de aseguramiento intramural en contra de un hombre de 31 años de edad, conocido como alias El Duende, presunto responsable de haber secuestrado durante 39 días y haber violentado sexualmente a una menor de tan solo 13 años de edad con discapacidad cognitiva. La Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de estos hechos por los familiares de esta menor que dieron a conocer que desde el día 26 de junio se desconocía el paradero de la niña. En virtud de ello, se inició la correspondiente investigación penal en cabeza de una fiscal especializada de Cali y asimismo se activó con inmediatez el mecanismo de búsqueda urgente. Con el acompañamiento de la Policía Judicial Gabla CTI, componente ejército. Una vez recaudados los elementos materiales probatorios, se ubica un inmueble donde se halla a la menor, la cual es rescatada y asimismo se logra la captura del presunto responsable de estos hechos. Este inmueble resultó ser un apartamento ubicado en la misma unidad residencial donde vivía esta menor en el barrio Alcázares de la Comuna 6 en Cali. La Fiscalía General de la Nación logró adicional a ello imputarle por estos hechos los delitos de secuestro simple agravado en concurso con el delito de acceso carnal con menor de 14 años agravado y quedó, como se indicó, cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer todos los detalles y determinar si el acusado actuó solo o contó con cómplices en este crimen. La audiencia judicial está programada para los próximos días, donde se espera que se presenten las pruebas recopiladas y se establezcan las medidas legales pertinentes.